¿Qué Diana? O sea, ya no tengo que hablar ni nada. ¿Qué? O sea, si no es mío el bebé. El bebé que está esperando, Diana, es mío. Así no va el chore. Buenos días, buenas tardes a la hora que te estés viendo este video. Yo soy el Eavier Caro. Y onda amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy, amigos, Diana estaba esperando al chore salado y le quedó mal. Mal como siempre. Y pues le dije, oigan plebes, hoy es Día de los Inocentes. Hoy es 28 de diciembre, ¿qué creen? Hay que hacerle una broma al chore salado. Hay que decirle, es que ya viene, ya viene. ¿Un camino? Sí, ya viene. Y pues aquí bien cerca. Y hay que decirle que según estás embarazada de Miguelito. Y que somos novios. Simón, Simón. Y que ahorita ya sí que te van a terminar, que ya te decidiste. Que vaya llorando el chore. No, no, no. Ah, ¿él ya te hizo broma? Porque él ya te ha hecho un montón de broma, la neta. Y ya va a venir, ya va a venir. Pero sí o no? Pero si llores, no. No. Yo digo que se va a llorar. Sí, pero sí. Y vamos y comemos algo ahorita porque se los vean como muy camaradas. Sí, pero es que se me veía loco. Sí. Y le dice como que muy car... Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Voy a tratarlo muy. Es que ya venía, ya venía. ¿Qué es eso? Qué rollo. Qué rollo, loco. Mira, Diana, ¿qué llegó? Oye. Hola. ¿Qué era? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. No, fue por ti, no. Hey, ¿cómo iba a cuidar el carro? Porque no tenía pila. Carga. ¿Y no me avisaste? Porque yo pensé que... O sea, como tú siempre te vas a importar, pero... ¿Pero tú y qué habías quedado en ir por mi? No, sí, pila. La pila, sí, lo voy a tirar. ¿Y cómo está prendido? ¿Quién te pasó pila? Muévete porque ahí viene alguien. Ya, hombre, ahí te pones una tóxica. ¿Cómo eres tóxica, eh? Ya, todo. Ahorita te digo, ahorita que te sientes, te sientes enseguida en el sillón con el Miguelito de Ani y todo. Se sienta. Y así con... Y le haces más caso. ¿Qué dices? Así. Dale, 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 allí, dale, 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 allí. Se ve más bonito de lo normal hoy. Ah. Sí. Se cortó las orejas. ¿Qué rollo? Cero, ¿qué? ¿Te lo vas a pagar o qué? Porque me lo cargo mucho. ¿Para qué eran los vecinos que traigo el carro? Cero, pa. Ya se me habían olvidado tus acciones de tanto que tenía que no te miraba. ¿Por qué? Ya no me acordaba cómo eras. Ya. ¿Por qué no se ve más guapo? ¿Por qué? ¿Qué te regalaron de Navidad, Chore? Nada, no me regalé yo sola ¿No te regalaron nada? ¿Qué? Ah, eso pensé que eso no es normal de Navidad ahora Ah, es que eso no es normal pues ¿Y te dejó entonces? Esperándote Ah, ya me tuvo, no me contestaron No es cierto, no me hablaste, no me hablaste Sí, te hablé, te marqué y te mandé ¿Qué? ¿Y no me contestaste? Pues hija, pues me voy a ir ¿Con quién está hablando? Ay, no, el de esto yo que te... Ay, Diana es mi hermana, loco A ver, ¿cómo se llama su hermana? Dile cómo se llama mi hermana Cráete tú, cráete tú Dile, dile el de mí No me sé, la neta, es que es el nombre de tu hermana, ¿no? Ay, es que tú la neta, ya dejó el chobre, Diana Soy el otro, ¿verga? La neta Mira, mira, ¿con quién está hablando? Pues sí, no me para mí, no me sale el celular No, ay, Diana, qué pedo Ey, venga, estoy para allá ¿Qué, venga? Ey, qué, qué, qué Qué pedo, qué De hecho, es como era celoso, loco, güey Claro, no ¿Quieres bien celoso? Qué bonito No estás celoso y hasta el gatito se asustó, güey Tengo hambre, loco, que... Ven, no, suelta el teléfono Ey, loco, tengo hambre, tú no está toda, dice que tengo hambre, no sé qué Oye, ¿qué vamos a comer de pérdice? Vamos Pues vamos, vamos, vamos Pues yo, a ver, déjame ver cuánto traigo No, ¿qué es el piche? No, yo pago lo mío A mí no, porque luego dice la gente que él paga todo y él paga nomás siempre lo suyo yo sé que paga todo lo suyo y tú lo tuyo y yo lo mío y el miguel lo suyo no hay que hacer en adelante porque porque están aquí les fue bien este mes y ya está bien oye porque siempre corre por mí pero 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 ustedes son bien malgastados ustedes ustedes su dinero usted su dinero se lo gastan y yo mi dinero me lo gastan ustedes y luego chicle me regalaron de navidad ninguno de los dos no pero ningún chico me regalaron lo que también estamos regalando que tengo mejor que cada quien lo suyo y aquí va a ser así una hora en adelante y cuando quieras ir a grabar con la diana en un vídeo en tu carro y le echas gasolina y cuando la diana quiera venir de mochis a culiacán que venga y pague ella no que le bien le mande o el choro porque porque también le va bien ah que madre como la vez miguel y si el miguel quiere que más motita que él compre oye como que ya se los quitó el agua y eso y no como que ya va con agua se los quitó ay no te desgota güey no pues no hay pedo le voy a las casitas arre pues vámonos de bajada lo voy a poner el otro y lo voy a apagar ay loco como que este güey mira otra vez que que está pasando ahí el en medio enseguida de diana y toda la orilla en vez de estar sentado enseguida de la a ver este para allá miguel y este para acá tu diana va a seguir en medio baboso no no va a seguir enseguida la diana tú te tienes que poner en medio ay yo no voy a quitar con permiso con permiso mira ahí está miguel verdad que se puede sacar verdad no está a gusto porque no quiere ajá a ti siempre te gusta si pero no es cierto a la que le gusta güey es a ella chure a ver mira 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 tú esto para acá a ver a ver mira siéntate aquí no no espérate siéntate aquí siéntate siéntate y yo me siento acá mira no también va bravo a ver a ver si yo me olvido pues es que chure se puso aquí es que estábamos viendo un video pero porque vas a ver videos tu voz tiene que ver videos conmigo no le vas a entender ya es que ya íbamos muy adelante a ver por eso no le vas a entender pero por qué te pones en la serie para que veas todo lo que estuvo con él esperándote güey porque tú también tienes la culpa güey a ver ven para acá o sea en lo que tú estás mensajeándote pues yo veo una serie conmigo no estaba mensajeando ¿cuál mensajeando? pero por qué vas a ver series con el Miguel tienes que verlas conmigo ponla ponla ay no mira el gato está fuerte ni te va a gustar el gato está diciendo te está ver bien linda chore te está ver bien linda chore no asi que así que por ahí estan riendo de ti güey junte con el gato no no te dejes güey mira ponte aquí y lo veamos los tres no si si para verlos los tres no porque no quieres que el Miguel lo vea porque no aquí te vas a abrir chale Miguel güey esta brillando la verga ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ay! ¡Le estoy pegando una fuerza! ¡Por eso! ¡Cústate Miguel! ¡No! ¡Estás muy pesado tú! ¡Siempre se te sube el Miguel! ¡Ay! ¿Por qué ahorita así, güey? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Dé! ¡Hasta cruzadito de piernas! ¡Dé! ¡Dé! ¡Deja! ¡Ay! ¿Sí cambian otros tres así en el sillón? Sí, güey. Sí, pero déjame eso, güey. Me da calor. ¿Cuál calor, Rafito? Yo tengo el calor. Me da calor. ¡Vamos a comer ya! Bueno, güey, ve acá, bro. ¡Levántate! Están bien bravos. Siempre es la misma, siempre están peleando y peleando y peleando, pero... ¡Ya, váyanse! Si no, no vamos a ir. Si me levanto, ya no vamos a ir, eh. Qué madre, pues ese niño chiquito. Y también, Miguel, ponle... Déjame terminar. Estoy grabando un videoblog aquí. Muy importante. Metiches. Bueno, amigos, pues vamos a ir a comer sushi, que lo va a terminar pagando yo como siempre, pero, pues... Se sabe. Pero, pues, ahorita, amigo, vamos a continuar en el video. Y en la broma, ya se fueron. Y ahorita continuamos en la broma al chore plebes. Como que ya se están chilando el chore. Ey, se pasaron de lanza. Miren cómo me dejaban en el carro. Es que yo pensé que él se iba a querer hacer para allá, pero puse... Ah, pero bien que andas con el regarrote, ¿no? Bien que andas con el regarrote. El regarrote. Ah, no plebes, porque tengo un chico de hambre. Ahorita limpiamos. Miren, amigo, lo quiero dejar ahí porque a ella no le gusta irse la parte de atrás porque se marea. Se marea el niño. ¿Le abro? Ahí lo dejaron. Lo voy a abrir, Miguelito. Mira, chale. Chale, chale. ¿Viste? ¿Viste la acción, chale? Es una verga de hecho. Verga. ¿Cómo viste eso? Mira, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Una pequeña broma. No, no, ¿cuál pequeña broma? Vámonos. Ya, Miguel. Ya, a ti no. Mira, güey. Mira, se iba a ir, güey, ni le iba a cruzar, güey. Mira, amigos, pues aquí ya estamos en el Suchi, ¿verdad, mi Chores? No. El Chores le gusta ponerse aquí en pie de mesa porque él es el gente siempre. El patrón. El patrón. Sí. Oye, oye, Diana. No. ¿Cómo la ven, amigos? Acabamos de subir un video a Facebook y la Diana está bien brava. Me dice, ¿cuántas vistas tiene? Y yo, pues, oye, tiene tres minutos, te lo acabamos de subir a lo mucho. Y me dice, esto me va a tocar los temas de ese video. Ay, no, es cierto. ¿Verdad, Chores? No más que no sabes cuántas vistas llevó. Cuántas vistas, güey. Sí, cuántas series. Sí, güey. Ni vistas tiene, ni se monetiza el video. No, qué grosero. Y ya quieres un porcentaje de video a la Diana. Estás bien brava, Diana. Que tengo hambre. Mira, estás bien brava. Tienes a probar, quitamos el Suchi ya. Oye, es que el problema es que es tu novia, güey, y nos quiere tratar a nosotros. Así como cuando tú te dejas, güey, pendejear, sapear y todo. ¿Crees que nosotros también, güey? Sí, pues, nosotros no. Toda la gente es igual, Diana, güey. No, no, no. Ah, Diana. Ah, Diana. ¿Verdad para acá, güey? No, no, no. Más, Miguel, viste para acá, Miguel. Anda. Sí. Viste para allá, Miguel. Porque a alguien le gusta de pie de mesa, pues ahí. Es el patrón. ¿Pero para dónde? ¿Por qué? Pues tú no te fuiste para allá. A ver, Diana. A ver, Diana. Pero estás a un lado, estás a un lado. No, pero Miguel también. Por eso. Es el que está haciendo frío, no? Miguel. Es que está peluda, está bien peluda. Deja, ey. La traes bien peluda. El suéter, peluchito. Te cambia de silla. Te cambia de silla. Te cambia de silla. ¿Por qué le pegas a él? Te pego a ti. Miguel. Te cambia de silla. No, no. ¿Por qué te cambia de silla? Chore. ¿Aquí no andes haciendo tu pinche escena de hacerlos estúpidos, eh? Sí. Ese es positivo. Ahora resulta. No puedo hacer cualquier escenilla. Porque no me haga una escena ella porque no me asegura nomás. Me hace batia, pero... Tú sabes que es un camarada, güey. Sí, pero no te pases de lanza, güey. Es un camarada, no. ¿Tú sabes que es novia del pueblo? Ok, diga. No, no, no. No, no, no. Sí lo agarras, güey. Me voy a poner a hablar con el Miguel. No te vas a poner a hablar con el Miguel. Es, güey. Cuando veo pelea a Chore, cuenta que iba la Federica y aludo. No lo agarres, no. No. Bueno, tú platicas ahí con el Miguel y yo me voy a poner a platicar con el Miguel. No sé. Yo no voy a agarrar el teléfono. Mira, tú no agarras el teléfono, pero platicas. ¿Eh? No agarras el teléfono, pero platicas. ¿Por eso? No te vas a platicar. Vas a meditar con el Diego. No te estoy haciendo nada. Sí, déjala. Te estoy agarrando aquí nomás. Déjala. Esa es tóxico plebe de la neta. Yo te digo bien. Deja eso, loco. Es neta, si me estás lastimando. Ya. Calma. Mira, luego vas a andar tú. Déjala, déjala. Déjala, déjala. Luego vas a andar tú, Chore. Tú, Chore. Y tú, Diana, haciendo envíos en Facebook, tirándose uno al otro, ¿no? Déjala, déjala, déjala. Que la, 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 la Yeridiana y el Chobrayan. Uy. Chobrayan. Yeridiana y Chobrayan. Yeridiana y Chobrayan. Ay, como tengo sep. Ya tengo sep. Gracias. Ay, que no se agua. Ey, tú deja eso, ey. ¿Y tú por qué se lo agarras, ey? Deja. Ya, toma. Espera, este que tome. Vas a tomar de este té. Vas a tomar, por eso. O sea, ¿por qué se lo reaccionan cuando...? ¿Por qué? Porque lo haces agrede, tómale. No. Dame, dame este. Y té también. Dale, Chorena. Es que por eso, güey, te des... Abusivo aparte. Vale, abusivo. Desde hace rato te estaba diciendo a Diana, quiero tomar té. No te capeabas. El Miguel me lo dio así con cuidado. Ay, Diana. Pues es bonito, sabíjate. Y a mí ni me da. Andas bien graciosa, andas bien graciosa. La graciosa, la más graciosa. Como el payaso, dice. Amigos, les dije a los plebios que iba a venir acá al carro. Porque tengo planeado decirle al Chore Salado que me cambie el contacto de nombre. Y me ponga Georgeli. Para que no nomás sea una broma de los días de la Inocentes. Si no sean dos bromas. Y pues... Ahorita se va a poner algo bien la broma. Porque la Diana no sabe. Y la Diana sí es bien tóxica. Eso sí es de verdad. Tóxica, tóxica, tóxica. Y se le va a armar al Chore. Ahorita le voy a hablar al Chore. Para que venga. Le voy a hablar por teléfono. Aquí lo voy a esperar en el carro. Le voy a decir que... Que no tengo la batería en el carro. La Diana no sabe nada de este pedo de carros. Que venga nomás para ver que... Me cheque el cable a ver si prende el carro. Qué rollo amigos. Pues aquí se subió el Chore. Oye Chore. Te hablaba güey. Para hacerle una broma a la Diana. Pues es Día de los Inocentes hoy güey. Es cierto. Me has visto hace rato güey. Qué pasó. Me dijo un camarada. Me dijo que se había volteado y la bestia. Me dijo. Verga la mames. Qué pedo. Pero Día de los Inocentes. Me dijo. Oye. Cámbiame el contacto. Ponme. Jorge Eli. Ponme. Y borra todo el chat. Es cierto. Y te voy a decir. Qué andas haciendo amor. Qué vamos a hacer ahorita. Nos vamos a ver siempre. Fue un placer haberte visto ayer. Y cosas. Arre así. Sígueme el ruido machín. Arre. Y de una te voy a decir ahorita ya. Lo borra. Lo borra el chat. Simón. No. Porque si lo va a leer. Górrame el chat y cambia. Lo borro. Sí. Porque te va a quitar y te lo va a leer. Tu borra el chat. Oye Chore. Y ya le dices a. A. Y ya le dices. Cosas así pues. Y yo le voy a decir a Diana. Oye Diana. Alguna cosa pues. Te pido el teléfono wey. Y te pido el teléfono. Y le voy a decir a Diana. Y mira Diana. Los chats que tiene. El Chore con la Georgel. Y ya te lo dense. Por eso tengo que borres todo wey. Arre. Ya lo estoy borrando. Arre. Pero ahorita nos bajamos. Y empiezo a mandarme chats. Aquí ya lo borré. Entonces te voy a poner. Sí. Pero empiezo a decir que. Ey. No me estás marcando. Porque aquí ando en el. Con aquella. Editar. Editar. Georgeli. Me pones o qué. ¿Cómo? Georgeli y un corazón. Y un beso. Y ahorita te digo. Ahorita me. Ahorita. Ahorita. Te pones el primer mensaje. Mándamelo. Tú dices. Ey. No me. Sí. Y oye tu número. Sí. No me estés mandando. No me estés mandando mensaje. Ni marcando ahorita. Ahorita me la va a quitar. Sí. Pero le pones. Ey. Amor. No me estés. No me estés marcando. Ni mandando mensaje ahorita. Porque ando con. Ya sabes quién. En audio. No. En chat. No. Pero. Vamos a comer. Otra vas a llegar. Y así. Toma un mensaje. Sí. Ah. Dianita. Por todo chica. Tú también. Vas a ver. Ahora le toca. Le toca. Casi se me sale. Es decir. Tú también por bromista. Diana. Ya se va el chore. Ay. Casi se me sale amigos. Bueno amigos. Ahorita continuamos en el video. Bien amigos. El Suchito. Que el chore nos invitó. Miren. La garra enojada. Que todos los fines de semana. Come la diana. Cada que viene. Sí. Dos. Tres veces. No. Cuántas veces la invitas. Y dos. Tres veces. Pues es que yo te digo. A dónde quieres ir. Y no me digas. Pues terminamos yendo al Suchito. ¿Qué chorro? ¿Un beso o qué? ¿De qué te ríes? De la maldad. No. Es todo bien. Cuántas veces. Cuatro veces. A la semana. No comes el Suchi. Muchacha. Cuántas veces viene tu muchacha al Suchi a la semana. Cuatro veces. ¿Verdad? Cuatro veces. Hay uno más. Estás bien brava. A dieta. No come Suchi a la diana. Mira, mira, mira. ¿Cómo llaman? Estamos viendo quién te habló. Ya come con confianza. Que vean que así es tuyo. Pues sí. Diana, ni ha comido nada con tal estar el teléfono. Quítaselo, Diana. ¿Con quién estará hablando? Quítaselo, Diana. Espérate. No. Quítaselo, quítaselo. Quítaselo, quítaselo. Mira, va a borrar algo. Quítaselo, quítaselo. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Quítaselo. Dámelo para acá. Sí, vale. Ya. ¿Cómo eres para que se lo sueltas tonto? Dámelo. ¿Cómo eres menso, wey? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué decía? ¿Qué decía, Diana? ¿Qué decía? ¿Qué decía? No manches. ¿Qué decía? Era... Dile que era. Era nada. ¿Qué era? Nada. Lo que estabas hablando es la neta. Diles con quién. Si tienes huevos, dígame con... No, no, con nadie. Bueno, yo lo voy a decir entonces. ¿Con quién? Con la vieja esto, la Giorgely. ¿No es cierto? ¿Con quién? Con Giorgely y Giorgely. ¿Qué decían? No, no vi qué decían. A ver, a ver si es cierto. No te creo, mentira, o sea. No le crees. No le crees. No, no le crees. No, no le crees. Y el sin vergüenza. Tú delante. A ver, no. A ver. Dele bien, dele bien. Dele bien, dele bien. Dele bien. Dele bien. Venga tú. Te digo, ¿qué decía, Diana? No le digan a él, lopo. Le decía, hey, mi orejoncito hermoso, ¿todavía andas con aquella? Vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo lo mismo? Me vas a ver igual como me estabas viendo ayer. Así le puso. Ayer, eh. Ayer. Ayer. No me pegas. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? No es nada. No es mentira. ¿Eso qué pedo? No. O tú leíste también, ¿verdad? Eh, pásame el chipotle. Es un hombre. No. ¿Eh? De hot. No le pases nada. ¿Cuál? El chipotle. No le pases nada a ti. ¿Pero por qué? ¿No tiene la culpa chipotle? ¿Eh? ¿Qué culpa tiene que el plebe quiera comer que tú andes de tóxica? Ey. Ahora plebe no. Ahora plebe no va a comer. No es tóxica. Es que es tóxica. Es que es tóxica. Es que es tóxica. Es tóxica. Es tóxica. Es tóxica. Está perdido, ¿no? Ahora sí está perdido el plebe. No, pero no tenías su número. ¿Qué número? El de ella. ¿Quién? Adriana. No, pues si fuera que le regaló el teléfono al nuevo, el iPhone. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chile de ese, güey? Ándale, ándale. Ya déjalo comer, hombre. Mira, güey, lo aguita que la dejaste, mira. Ey, Diana. ¿Cuál? Ándale, ¿ves? Ándale, ¿ves? Ah, lo va a seguir contestando. Ah, pues ahí tú, tú, ¿qué te dejas? Te valió, es neta. Adriana. Adriana. Ahí está el te respeto, era. Adriana. Y si le estás hablando, eh. Adriana. Te estoy hablando. Vamos. Vamos. Oye, paga en la cuenta. ¿La pagué? Prepa. Ya, sigue en Ibai yo la pago. Venga, 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 venga. Lléve la llave. Ven. No está por aquí, la llave el carro? Ah, espérame. Vean, aquí la traigo. Ven. 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 Ven para acá, Diana. Vente, güey. Uy, estoy comiendo, güey. Ves que no me... Ey, mira. Para que veas. No que no, ¿verdad? No. Ahí la traigo atrás. Venga, espérame por el cupón. Porque regresaste? Porque me tupo que me quiere. Ya. No, no, no. No, no. Venga, tu madre. Te espera en el carro. Se enojó la ludovica peluche. Y el suétero era la ludovicona. Federica por guapa No, pero esta vez aguantó más que la otra vez No, pues la reacción es muy diferente Allá se fue, se aplastó en el carro Se lo cerraste Abre la bro, ya, abre ¿Cómo la ves, orejuan? Esperamos que nos diga algo o ya le digo ¿Van a estar toda la noche indignados o qué? ¡Ya, era una broma! Era yo, era el del Whatsapp Por eso yo le estaba poniéndome Con site Era yo, pues y cuando se fue al carro Yo le dije ¡Feliz de los Inocentas! Se me va a cortar el video Pero ve, vele el número para que lo vea Tú sabes cuál es mi número Ahorita lo vas a ver ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Nada! ¡Nada! Es que es otro pedo pues ¿Dejame grabar? No Mira Teclea los números, teclea los Teclea los Alguien te sale ¡Feliz de los Inocentas! ¡Jállete! ¡Ay, Dios mío! El 41 peca ¡Ves, chau! Culacán, culacán El culacán No se sabe No se sabe si es cuete o balazo Pero corro por si acaso Ese sí fue uno Fue uno de DR De tres Yo lo mandé ¡Ay, Dios mío! Me desespero Mira, ahí está ¿Ya ves? Abajo, abajo Abraza, abraza ¿Sabes? El chorte es fiel ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, Dios mío! Oye Oye ¡Ah! ¡Eh, güey! ¡Le pegó! ¡Le tiró un piquetón! ¡Güey! ¡Le hizo así! ¡Le tiró un piquetón! ¡Gracias! ¡Le hizo un chorecito, güey! ¡Eh, ponte serio! ¿En serio? ¡Vamos a hablar! ¿Qué? Ya, de verdad ¿Pero a solas o qué? ¿A solas o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿A solas? ¿Pero fue él? ¿O sea, qué? Vamos para adentro ¿Por qué? ¿A ocupar? No, yo me meto, la neta Ahí me voy a meter Bueno, pues si No sé su pleito Yo me meto ¿Vas a no meter o qué pedo? ¿Qué se siente? Porque a veces conmigo Yo me meto ¡Por el té! Ahí nos va a chamar Siempre vienen ¡Ay, Dios mío! Ey, ¿qué onda, pues? Si era una broma, la neta Es de los Inocentes Acuérdate que es de los Inocentes Oye, aparte Yo creo que no estoy enojado Porque ando con Miguel Me dio encima, ¿sabes? ¿Yo con él? Sí, ¿tú con él? No, pues es que Estábamos viendo una serie ¿Tú no te enojaste por eso? ¿Por qué tienes que ver series con él En lugar de conmigo? Porque nunca llegas tú, güey Ella se queda aburrida Ajá, me dejas aquí solo Y pues está en Miguel Pues nos pusimos a ver una serie Aparte, cuando estás aquí Te la pasas en el set Ajá, sí, Gata Es que eso es cierto ¿Y tú no? Yo te pelo Cuando tú estés aquí ¿Qué me pelas? ¡Ya! ¡No te hablo, güey! ¡No te hablo! ¡No te hablo! ¡Un sapito! ¡No te hablo! ¡La Diana se pasó del anto, güey! ¡Ya! ¡No te hablo! Te contesto, ¿no? ¡No te pasas en el anto! ¡Y en fuego! ¡Dariana! ¡Y en fuego! ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la puerta! ¡Y en fuego! ¡Hasta la puerta! ¡No te pasas en el anto! ¡Ya la que hiciste! ¡Se pedó! Mira, dejó un mordido ahí ¡Muy submundo! ¡No te pasas en el anto! Oye, pues de lo que quería hablar contigo Era sobre algo que tengo O tenía, bueno, tengo Pero ya no pasó nada Pero el Lili y él No, pero no es de lo que pasó ahorita Pues es de otra cosa que yo Ya te quería decir desde hace rato Pues, pero prometeme que lo vas a tomar bien Que no te vas a enojar No sé, o sea Termino de que Espera a que termine yo de hablar Y ya me No te arranques así enojado Como que el vaciante ¿Pero por qué? ¿Qué vas a decir? ¿O qué? Respira Pues mira Ya ves que Yo había estado Antes Antes de hacerte lo de la broma De la broma en braza Si había estado como que más Un chad y con mis vómitos Y que me sentía mal Ya es que eso pues hizo de verdad Entonces Pues eso sí fue de verdad Ah, sí, sí Entonces Cuando yo te hice la broma De la prueba Pues fue algo falso Pues o sea Fue algo que O sea, me refiero a que no le hice ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Pero cuál? ¿Cuál? ¿Me mandaste una primero? Ajá ¿Era falsa esa va? Sí, obvio Y la que me dice aquí Era pues falsa también Porque no dice pipillo ¿Era falsa? Sí O sea, salió negativo Porque yo no dice pipillo No, pero no funciona de otra forma Salió negativo, Diana Ay, yo me quiero decir Que ya estás embarazada otra vez ¿Sabes? Es falsa, salió negativo Y puse la negativa A ver, ¿me dejas terminar de hablar? Pero pues está negativa Ok, bien ¿Qué? Bueno, el chiste es que no me hice Verdaderamente una prueba de embarazo Procedía Diana, no funciona de otra forma ¿Por qué? Ay Más que de la misma forma Me hizo terminada Ok Entonces no me la hice Pero ¿cómo no te la hiciste si se salió a la playa? Y ¿te acuerdas cuando me dijiste de qué? Diana Escúchame La prueba Salió negativa porque te la hiciste Si no, no hubiera funcionado ¿Cuándo me dijiste de qué? Ay, salió negativo Oh, salió positivo las dos Y yo me asusté ¿Por qué? O sea, ¿qué? ¿Pero por qué? Pensé que sí, pues ¿Pero por qué sí? ¿Eh? ¿Por qué sí? Ahí está lo que te voy a decir Nomás que no te enojes ¿Pero qué más te hiciste? Estoy Si estoy embarazada No puedes estar embarazada No puedes No, porque Sí, pero Salió negativa Diana Y obvia Bueno, si sé que estoy embarazada ¿Por qué estás embarazada? Nunca por qué No es tuyo Ay Diana No es mentira eso No, no es mentira Ay, tienes el descaro de decírmelo Pues Ni modo que me quede callada y no te diga O sea, que te diga Ay, es tu bebé ¿Cómo que no es mío? O sea, ¿cómo que no es mío? Es neta Diana, ¿eh? Tienes el descaro de decírmelo O sea Preferirías que no te lo hicieran Pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué? Ya me voy No O sea, ¿qué más hay que hablar? Algo que pasó No, o sea, ¿qué más hay que hablar? ¡Miguel! ¿Cuál Miguel? Siéntate O sea, sí, ya Ok, estás embarazada, no es mío Entonces ya no hay nada que hacer Estás embarazada, dejar de hablar Sí, o sea Pero, ¿entonces qué quieres? Pues aquí Ya me voy Ven, mira ¿Qué pasó? Ya le dije Al Adrián La verdad ¿Cuál verdad? No, está bien Pues que le digas Porque no lo traigo de tonto, pues No, es que todavía no le digo eso Ah ¿Pero qué? ¿Qué? Pero, pues dile No, o sea, lo que le dije fue De que Sí está embarazada Y no me fallé Mira, aquí estamos los tres juntos aquí Y Pues le dije que no era de él Dile la verdad, pues ¿Y le tuvo el resto? No, díselo Entonces, ¿qué, Diana? ¿Qué? O sea, dime ya Ya me dijiste ya Es que tú somos Yo y tú Somos en compas No, no, no Sí, pues Pero, ¿qué pasó? Saca Ay ¿Qué, Diana? O sea, ya me... O sea, ya no tengo que hablar Ni nada O sea, o sea ¿Qué? O sea, si no estoy... Si no es mío el bebé Entonces Si no es mío... El bebé que está esperando Diana es mío Así de hecho ¿Qué? No, no, no Ya me voy Ya me voy Hazte para allá Tenemos que hablar Tenemos que hablar Ay, llore Hazte para allá Un buen plan, güey Hazte para allá Un buen plan, güey Hazte para allá Ya me voy Yo no me voy Hazte para allá, güey Hazte para allá Tú también, Diana ¿Diste, güey, a mí? Sí, Diana, sí Sí, sí Ya Ay, sí, sí Llore Ay, va a llorar Ay, está llorando Va llorando Ah, en verdad Tú te llevas Y no te aguantas No, pero, o sea Pero, o sea De todas maneras No Ah, amarillo Ah, no, que no Te gusta llevarte Pero no te aguantas No, no, pero de todas maneras No, no, no Me hizo enseñar los videos Para que viera que hiciera Un video vlog Desde hace rato De todas maneras No, no, no Quita que andabas con el Miguel Encimoja, güey Aparte, aparte Aparte, aparte No, la neta Yo me estaba vengando De que andaba Encimoja con el Miguel Entonces ya no tenía Por qué vengarme ahorita a ella Ah, qué gracia Pero que ella empezó La broma Primero fue la broma a ella Exactamente Pero porque yo le dije, güey Ella fue primero Que y luego te dije a ti Porque también la otra broma Que te dio a ti Yo te la dije Se la dije en el carro La de la ¿Qué es la...? Hasta el elevir No se aplicó a los dos O sea Yo ya sabía O sea ¿Es que de los inocentes? Guacha, por eso Yo ya sabía Que de los inocentes Y dije No, no creo que me haga otra Ella por el día Los inocentes Porque ya no voy a caer Entonces yo digo Que si es real Pues O sea, me imaginé Que fue real Porque dije No, pues no No la orquesta tan rápido Pues No, no Pero dije No creo que Porque si el día Los inocentes Me haga otra Porque ya no voy a caer Porque yo le hice una Entonces esto sí es real Lo que me está diciendo No, pero cuando Estaba Diana Aquí no está el Miguelito El Miguelito siempre A junto contigo Bueno amigos Pues espero que les haya gustado El video del día de hoy Si les ha gustado Le like Suscríbete Comparte Yo soy Elevier Caro Yo soy Yo soy Diana Ríos Yo soy Chores Arabo Miguelito El Chapulín Colorado Nos vemos en la próxima Adiós Chores Arabo